Ahora si volvemos con otro video Todos conocemos a Lil Pump Este rapero que vio sus inicios en la era de SoundCloud Junto a raperos como Lil San, Skin Mask de Slam God, XXXTentacion, Juice WRLD entre otros Pero este rapero es muy conocido por escribir canciones Tan profundas que necesitas como mínimo Un ICO de 5000 para entenderlas Como yo Es como la tabla del 7 Nadie entiende esa madre Pero el día de hoy no está más para criticar sus bellas poesías Sino para ver la lamentable decadencia de este rapero No le cambien Lil Pump Creador de la célebre frase de Con la cual por cierto nombró a su perro Creando varias canciones muy bien conocidas Aunque la más resaltante de todas La que yo llamo el Bohemian Rhapsody del trap Gucci Gang Pero ya dejándonos de mamadas El día de hoy les voy a explicar la decadencia de Lil Pump Es uno de estos raperos ya bien conocidos Eh... Desbadrosos Tirando dinero Eh... Y yendo a fiestas 24-7 Eva de impuestos como yo En sí es la esencia de Lil Pump Que es un desmadre por donde lo veas Y la música a pesar de que no sea la octava maravilla del mundo Está chida precisamente para ser desmadre Pero si se puede decir así La música antes le salía Natural Y la verdad disfruto una que otra canción de este güey Por ejemplo Be Like Me Arms Around You Eh... Obviamente la versión de Río Santana No me quejo de Maluma Pero la versión de Río Santana está mejor Pero verán Lil Pump tiene 3 álbumes lanzados Desde el año 2017 Hasta el año 2021 Su primer álbum siendo Lil Pump Con buenos números Back con 11 millones de visitas Eh... I Doubt 44 millones Etcétera Bastante bien para hacer un álbum debut Por cierto De intermedio entre Lil Pump Hard Bear Dropout Tiene una canción con Kanye West Kanye te amo Vean mi video analizando Eh... Donda En serio Kanye te amo Si ves este video Por favor velo Eh... Tengo hambre Con su segundo álbum Hard Bear Dropout También tiene números bastante buenos Y se notaba el apoyo Si se puede decir de alguna manera Aparte de que Varias de esas canciones están bastante bien No son obras de arte Pero sirven para lo que son Chard es madre Mientras le Quema de las patas al diablo Ahora si se puede decir En esos momentos Eh... Lil Pump Hacía lo que él quería En cuestiones musicales Peeeero Después de este álbum Y de unas cuantas visitas Con Donald Trump Como de que no Lil Pump Se acordó de que era un trapero Y no se acordó por sus fans No se acordó Por otra cosa Se acordó porque Se le estaba acabando el dinero Entonces fue corriendo en chinga Con Ronnie J Y le dijo Eh wey Tengo hambre No sé qué hacer Hagamos lo que sea Por favor bro Así que Ronnie accedió E hicieron No Name El nuevo álbum De Lil Pump Este punto es hasta cierto grado Triste Digo Lil Pump No me caía tan bien Pero en este álbum Se nota que Realmente está desesperado Por ser relevante Otra vez O sea por favor In the way Lil Pump Hace un intento de cantar Wey O sea Lil Pump cantando Estamos locos 2021 Ronnie J Hace milagros Pero Lil Pump No es uno de ellos Quitando eso Y una vez Habiendo yo Escuchado el álbum Realmente no se siente Para nada Como los anteriores No lo siento Tan natural Como lo solía ser Con los otros Y repito Se nota bastante La desesperación De Tener relevancia En las canciones Las siento Muy simples Y mira que decir Que algo de Lil Pump Es de mala calidad Es Hay a decir mucho Wey Lil Pump cayó Muy bajo Y espero que se levante Las cenizas Como Fénix Y se convierta En el segundo Baby Kim O aún mejor Que se convierta En el siguiente Michael Jackson Ok no Pero espero que Lil Pump No haga ya Cosas al wey Si es que Piensa regresar En serio A lo largo De estos años Espero que les haya gustado El video del día de hoy Si quieren que hable De más artistas Pónganlo en la caja De los comentarios Porque los leo todos Y cada uno Sin alguna excepción Espero que les haya gustado Y nos vemos En otro video Adiós